Hola, ¿cómo están familia de Irizó México? Me da mucho gusto saludarlos otra vez y hoy tenemos un video muy especial es un tutorial de cómo enseñar a tu erizo a hacer cebolita así que si te interesa, acompáñame al siguiente tema Primero que nada, buenos días y segundo, estamos regresando de una temporada nuestra primera temporada de Irizotips ahora comenzamos la segunda y tenemos algunos cambios que esperemos les gusten muchísimo pero bueno, no voy a abordar mucho por eso recuerden que tenemos algunas dinámicas así que estén muy al pendientes del video vamos a comenzar lo primero, ¿cómo enseño a Merizo a que se haga bolita? para nosotros es muy importante que ustedes conozcan a SuriBebé antes del envío así que si ustedes no lo piden, con mucho gusto les enviamos algunas fotitos de SuriBebés lo que hacemos normalmente es tomarlos, enviarles la fotito y listo pero hay veces que nos preguntan los clientes después de un tiempo oye Irizó México, ¿cómo le hiciste para que se hiciera bolita? todo el tiempo he estado intentando y no lo logro es por ello que tenemos este video para ustedes y vamos a darles algunas recomendaciones que espero les sirva mucho ahora sí, a la carnita del video vamos a darles 3 consejos para que ustedes puedan hacer bolita a SuriBebé consejo número 1 trata de hacerlo por la tarde noche recordarás que los Irizitos son nocturnos así que en el día están dormidos por la tarde noche es el mejor momento para empezar a hacerlo y este es el segundo consejo trata de hablar un poco más querido no tan rápido ni tampoco tan fuerte recuerda que los Irizitos son mascotas que son muy sensibles su vista no es muy buena pero su olfato y su oído sí lo son así que nuestra voz, ruidos que pasen afuera de nuestro cuarto o un carro que ya pitó del vecino la música de la otra vecina eso sí podré estresarlos así que mi recomendación es que te vayas a un lugar más tranquilo y que también tú no hagas movimientos muy fuertes y el tercer consejo ahora sí es cómo tomarlo mi opinión es que vamos a hacer como una tipo garrita con nuestras manos como si fuéramos máquina de peluche y lo vamos a tomar por los laterales como si lo fuéramos a agarrar normalmente una vez que lo tenemos así vamos a dar un giro muy muy lento para tenerlo de esta manera de esta forma los Irizitos se ven súper tiernos a mí también me gustan mucho cómo se ven así pero les tengo algunas malas noticias lo más importante es saber que el Irizito cuando todavía es muy bebé o tiene un poquito de miedo lo va a lograr muy fácil pero qué pasa cuando un Irizito está ya mucho tiempo con nosotros o ha pasado mucho tiempo interactuando con personas diferentes y es súper dócil ya incluso no se eriza esto lo que nos va a pasar es que el Irizito por más que lo volteemos no va a querer regresar a una posición de bolita se va a abrir luego luego y no se va a dejar tomar fotos bonitas para su cuenta de Instagram porque nos hemos dado cuenta que cada Irizito tiene ya una cuenta de Instagram y eso nos da muchísimo gusto y para demostrarles esto tengo otros Irizitos que les quiero mostrar para que vean cómo se hacen bolita algunos sí y otros no así que vamos a hacerlo con distintos Irizitos para que puedan conocerlo ahora tenemos otro Irizito recuerden que al final del video ustedes tienen que adivinar qué colores son los Irizitos que estuvieron apareciendo en todo el tema para que puedan dejarlo en los comentarios vamos a repetir lo mismo que les conté pero ahora con otro Irizito lo voy a tomar con mi mano de garrita lo levanto lentamente y lo giro ¿ven? esto es lo que les contaba este Irizito por ejemplo fue un bebé que al inicio nos costó mucho trabajo que aceptar alguna comida así que le estábamos dando de comer en su boquita ¿qué pasó? tuvo más manejo que otros Irizitos y esto al final pues hace que sea demasiado dócil ya ni se eriza mírenlo está todavía muy chiquito y cuando intentamos voltearlo ¡tarán! no es bolita así que bueno no se desesperen no es del todo su culpa es por eso que hacemos estos videos para que ustedes tengan la mejor información tercera toma con otro Irizito así que vamos a revisarlo lo agarramos de la misma forma y este es una mega bolota completamente erizado no es que sea malo simplemente es desconfiado cuarto intento vamos a ver qué pasa con este Eribebe ¡yay! se hizo bolita ahora vamos con el último intento y tengo una noticia a este Irizito no hay necesidad de hacerle nada ya está completamente hecho bolita y esto es porque este Irizito de verdad es un poquito más complicado le ha tocado estar un poquito más a la defensiva en este video pero probablemente sea por la iluminación ustedes no lo ven pero tenemos algo preparado por aquí y todavía es de mañana así que yo no estoy cumpliendo todos los demás puntos que les decía así que eso también puede afectar que el Irizito esté así hecho una pelotita espero que este video les haya gustado mucho y sobre todo que les sirva pero antes de irnos vámonos con la tradicional sección de las preguntas ustedes nos pueden dejar preguntas en la parte de los comentarios y en los siguientes videos las estaremos respondiendo con muchísimo gusto así que bueno vamos con la primera las púas no hacen daño sí, están duras están hechos del mismo material que están hechas nuestras uñas sin embargo realmente el que uno lo agarre así miren no me dejan nada de sangre es muy común que en algunas ocasiones pueda suceder alguna pinchazón pero es más porque los agarramos sin precaución con mucha velocidad o no lo hacemos con tanto cuidado en algunas ocasiones nos preguntan si sus púas son tóxicas o tienen algún veneno la respuesta es no seguramente lo estamos confundiendo con otro animalito que es el porco spin que ellos sí pueden lanzarlo los cericitos no se van a preocupar por ello se hacen bolita y punto los cericitos pikimeos africanos no tienen la capacidad de hivernar como algunos parientes por ejemplo los que están en Europa ellos como tal no tienden hivernar y si lo hacen van a morir en el intento en algunas especies por ejemplo los cericitos europeos sí tienden hivernar y lo hacen durante el invierno llega la primavera y otra vez salen a una vida de solecito claro la obesidad no le afecta solo el erizo también te afecta a ti y también me afecta a mí al final es un ser vivo la obesidad pues nos va a dar complicaciones en su movilidad las patitas no van a ser lo suficientemente fuertes o incluso a nivel sistema interno puede haber problemas de triglicéridos intestino graso y un montón de enfermedades así que te recomiendo tener un control de peso para que no suceda eso recuerda si tu ericito ya no se puede hacer bolita pero no porque sea muy dócil sino porque su panza ya no lo deja ahí tenemos un problema si se le pueden caer ellos tienen una muda de púas entre los 3 y 6 meses puede variar y no siempre nos damos cuenta pero si sucede después de este tiempo ya tienen sus dientes permanentes y si se le caen normalmente es por un problema en su dentadura o porque mordió algo muy fuerte estos ya no se recuperan hay que tener mucho cuidado porque puede afectar su alimentación en un futuro ya terminamos toda la sección de las preguntas y ahora vamos con la sección de los saludos recuerda si quieres que te saludemos en otro video también déjalo en la parte de los comentarios quiero mandarle un saludo muy especial a Margarita de Anda un saludo y un abrazo también para Katia Luis un saludo Katia y un saludo también para ti amigo Kevin Rosales el ericito te manda un saludo recuerda que esta es la segunda etapa de videos de Erisum México nuestra misión es que tú puedas vivir la experiencia de tener un eribebé en tu vida y que ellos tengan la mejor calidad de vida siempre y para ello estamos aquí recuerda visitar nuestro canal tenemos un montón de contenido que lo hacemos con muchísimo cariño y además en erisumexico.com puedes encontrar todos los productos que ellos requieren y también si estás informándote para tener un eribebé también tenemos eribebés disponibles somos una tienda registrada antes de Marnat y contamos con todos los permisos podemos enviar a todo México y también te quiero regalar un cupón de descuento que se llama Consciénteme así en mayúscula todo junto y te da 50 pesos de descuento en tu primera compra recuerda que mi nombre es Alex Serrano me dio mucho gusto estar contigo en este video y nos vemos en el siguiente erizotip Chau!